Y las imágenes que ve en pantalla son las de la segunda caminata en el espacio hecha en menos de una semana. El astronauta francés Thomas Pesquet y su compañero, el estadounidense Shane Kimbrough, instalaron los nuevos y potentes paneles solares fuera de la Estación Espacial Internacional. Para poder realizar las conexiones eléctricas, los astronautas tuvieron que esperar a que la Tierra estuviera en su lado nocturno para que los viejos paneles no absorbieran la luz del sol. ¿Qué le parece?